Hola, el día de hoy les voy a leer un fragmento de uno de mis libros favoritos que es Rayuela de Julio Cortázar. Lo que les voy a leer es el capítulo 32 que es la carta de la maga Roca Amador. ¿Por qué le deja la carta? Bueno, van a tener que leer el libro para entender el contexto. Todo esto sucede en el momento en el que la maga desaparece. ¿Por qué desaparece? Bueno, van a tener que leer el libro. Capítulo 32 Bebé Roca Amador, bebé, mon bebé, Roca Amador. Roca Amador, ya sé que es como un espejo. Estás durmiendo o mirándote los pies. Yo aquí sostengo un espejo y creo que sos vos, pero no lo creo. Te escribo porque no sabes leer. Si supieras, no te escribiría. O te escribiría cosas importantes. Alguna vez tendré que escribirte que te portes bien. O que te abríes. Parece increíble que alguna vez, Roca Amador. Ahora solamente te escribo en el espejo de vez en cuando. Tengo que secarme el dedo porque se moja de lágrimas. ¿Por qué, Roca Amador? No estoy triste. Tu mamá es una pavota. Se me fue al fuego el bors que había hecho para Horacio. Vos sabes quién es Horacio, Roca Amador. El señor que el domingo te llevó el conejito de terciopelo y que se aburría mucho porque vos y yo nos estábamos diciendo tantas cosas y él quería volver a París. Entonces te pusiste a llorar y él te mostró cómo el conejito movía las orejas. En ese momento estaba hermoso. Quiero decir, Horacio, algún día comprenderás, Roca Amador. Roca Amador. Es idiota llorar. Así porque el bors se ha ido al fuego. La pieza está llena de remolacha. Roca Amador. Te divertiría si vieras los pedazos de remolacha y la crema. Todo tirado por el suelo. Menos mal que cuando venga Horacio ya habré limpiado. Pero primero tenía que escribirte. Llorar así es tonto. Las cacerolas se ponen blandas. Se ven como halos en los vidrios de la ventana. Y ya no se oye cantar a la chica del piso de arriba que canta todo el día. Les amando her. Cuando estemos juntos te contaré. Verás. Pusqué la tierra redond. Mon amour te infest paz. Mon amour te infest paz. Horacio. La silba de noche cuando escribe o dibuja. A ti te gustaría, Roca Amador. A vos te gustaría. Horacio se pone furioso porque me gusta hablar de tú como perico. Pero en Uruguay es distinto. Perico es el señor que no te llevó nada el otro día, pero que hablaba tanto de los niños y la alimentación. Sabe muchas cosas. Un día le tendrás mucho respeto, Roca Amador. Y serás un tonto si le tienes respeto. Si le tenés, si le tenés respeto, Roca Amador. Roca Amador. Madame Marine está contenta de que seas tan lindo, tan alegre, tan llorón y gritón y meón. Ella dice que todo está muy bien y que eres un niño encantador. Pero mientras habla, esconde las manos en los bolsillos del delantal como hacen algunos animales malignos. Roca Amador. Y eso me da miedo. Cuando se lo dije a Horacio, se reía mucho, pero no se da cuenta de que yo lo siento y que aunque no haya sido ningún animal maligno que esconde las manos, yo siento, no sé lo que siento. No lo puedo explicar. Roca Amador, si en tus ojitos pudiera leer lo que te ha pasado en esos quince días, momento por momento. Me parece que voy a buscar otra Núrris, aunque Horacio se ponga furioso y diga, pero a ti no te interesa lo que él dice de mí. Otra Núrris que hable menos. No importa si dice que eres malo o que lloras de noche o que no quieres comer. No importa si cuando me lo dice yo siento que no es maligna, que me está diciendo algo que no puede dañarte. Todo es tan raro, Roca Amador. Por ejemplo, me gusta decir tu nombre y escribirlo. Cada vez me parece que te toco la punta de la nariz y que te ríes. En cambio, Madame Marine no te llama nunca por su nombre. Dice L'Enfant. Fíjate, ni siquiera dice L'Enfant. Es como si se pusiera guantes de goma para hablar. A lo mejor los tiene puestos y por eso mete las manos en los bolsillos y dice que sos tan bueno y tan bonito. Hay una cosa que se llama tiempo, Roca Amador. Es como un bicho que anda y anda. No te puedo explicar por qué eres tan chico. Pero quiero decir que Horacio llegará enseguida. ¿Le dejo leer mi carta para que él también te diga alguna cosa? No, yo tampoco querría que nadie leyera una carta que es solamente para mí. Un gran secreto entre los dos, Roca Amador. Ya no lloro más. Estoy contenta, pero es tan difícil entender las cosas. Necesito tanto tiempo para entender un poco eso que Horacio y los otros entienden enseguida. Pero ellos que todo lo entienden también no te pueden entender a ti y a mí. No entienden que yo no puedo tenerte conmigo, darte de comer y cambiarte los pañales, hacerte dormir o jugar. No entienden y en realidad no les importa. Y a mí que tanto me importa, solamente sé que no te puedo tener conmigo. Que es malo para los dos, que tengo que estar sola con Horacio, vivir con Horacio, quién sabe hasta cuándo ayudándolo a buscar lo que él busca. Y que también buscarás, Roca Amador, porque será su nombre y también buscarás como un gran tonto. Así es, Roca Amador. En París somos como hongos. Crecemos en los pasamanos de las escaleras. En piezas oscuras donde huele a cebo, donde la gente hace todo el tiempo el amor y después fríe huevos y pone discos de Vivaldi. Enciende los cigarrillos y habla como Horacio y Gregorovius y Wong y yo, Roca Amador, y como Perico y Ronald y Babs, todos hacemos el amor y freímos huevos y fumamos. No puedes saber todo lo que fumamos, todo lo que hacemos el amor, parados, acostados, de rodillas, con las manos, con las bocas, llorando o cantando, y afuera hay de todo. Las ventanas dan al aire y eso empieza como un gorrión o una gotera. Lluve muchísimo aquí, Roca Amador, mucho más que en el campo y las cosas se derrumbran. Las canaletas, las patas de las palomas, los alambres con que Horacio fabrica esculturas. Casi no tenemos ropa. Nos arreglamos con tan poco, un buen abrigo, unos zapatos, en lo que no entra el agua, somos muy sucios. Todo el mundo es muy sucio y hermoso en París, Roca Amador. Las camas huelen a noche y a sueño pesado. Debajo hay pelusas y libros. Horacio se duerme y el libro va a parar abajo de la cama. Hay peleas terribles porque los libros no aparecen y Horacio cree que se los ha robado Ozip. Hasta que un día aparecen y nos reímos. Y casi no hay sitio para poner nada, ni siquiera otro par de zapatos, Roca Amador. Para poner una palangana en el suelo hay que sacar el tocadiscos. Pero ¿dónde ponerlo si la mesa está llena de libros? Yo no te podría tener aquí, aunque seas tan pequeño. No cabrías en ninguna parte. Te golpearías contra las paredes. Cuando pienso en eso me pongo a llorar. Horacio no entiende. Cree que soy mala. Que hago mal en no traerte, aunque sé que no te gustaría mucho tiempo. Nadie se aguanta aquí mucho tiempo, ni siquiera tú y yo. Hay que vivir combatiéndose. Es la ley. La única manera que vale la pena. Pero duele, Roca Amador, y es sucio y amargo. A ti no te gustaría. Tú que ves a veces los corderitos en el campo, o que oyes los pájaros parados en la veleta de la casa. Horacio me trata de sentimental. Me trata de materialista. Me trata de todo porque no te traigo o porque quiero traerte. Porque renuncio. Porque quiero ir a verte. Porque de golpe comprendo que no puedo ir. Porque soy capaz de caminar una hora bajo el agua. Si en algún barrio que no conozco pasa un Potemkin. Y hay que verlo aunque me caiga al mundo. Roca Amador. Porque el mundo ya no importa si uno no tiene fuerza para seguir eligiendo algo verdadero. Si uno se ordena como un cajón de la cómoda y te pone a ti de un lado, el domingo del otro, el amor de la madre, el juguete nuevo, la gage de Montparnasse, el tren, la visita que hay que hacer. No me da la gana de ir, Roca Amador. Y tú sabes que está bien. Y no estás triste. Horacio tiene razón. No me importa nada de ti. A veces. Y creo que eso me lo agradecerás un día. Cuando comprendas. Nunca veas que valía la pena que yo fuera como soy. Pero lloro lo mismo, Roca Amador. Me equivoco. Porque a lo mejor soy mala. O estoy enferma. O un poco idiota. No mucho. Un poco. Pero eso es terrible. La sola idea me da cólicos. Tengo completamente metidos para adentro los dedos de los pies. Voy a reventar los zapatos si no me los saco. Y te quiero tanto, Roca Amador. Bebé Roca Amador. Dientecito de ajo. Te quiero tanto, nariz de azúcar, arbolito, caballito de juguete.